¿Qué tal gente? Nuevamente yo, su amigo, su compañero Kaya. Vamos a darle a la Liga de Campeones. League of Legends, League of Legends, League of Legends, League of Legends. Vamos a darle a su serie favorita, Only Super o Singed. La verdad, he jugado un par de mamas con Singed, no lo he traído nunca, no había sentido seguro. Siempre pongo de soporte principal y superior, pues mi papel secundario, mi rol secundario, perdón, y pues hoy me lo pusieron. Entonces dije, realmente no sé qué tan bien están las construcciones. Es Ranked, posiblemente me bajen a plata, me van a bajar a plata, pero pues el chiste es que apenas ha comenzado la, ¿cómo se dice? Pues la temporada, ¿no? Entonces quiero probar más o menos que está medio roto, ya sea con los soportes, o más bien dicho, no que está roto, sino probar yo y ya después yo saber más o menos cómo está el business y yo sentirme a gusto con uno o dos personajes y ya agarrar mis personajes de siempre, ¿no? Bueno, el Singed siempre me ha gustado y dije, bueno, vamos a probarlo. Siempre, siempre, siempre el Singed es un amor o es una relación de amor que tengo con él. Y la mayoría de las personas que me ven, mis compañeros que me tocan de equipo siempre me dicen, oh, sí, ya no está roto, oh, sí, ya no sirve. De hecho, me lo decían la temporada pasada, que es cuando más roto lo sentí. Bueno, no roto, sino muy fuerte lo sentía yo, al menos. ¡No! ¡No! ¡Ya es casi la hora! Pensé que Poppy iba a ser, este, ¿cómo? Iba a ser el top. Toma, cagón. ¿Vas con un Singed y agarras tu escudo? No entiendo eso. ¡Ah! Pensé que posiblemente lo podía matar. ¡Dios! Me quedé sin mana. ¡Ya es casi la hora! Y me da. Ok, me retiro. Tiene mucha recuperación ese culero. Así que, vámonos. Les digo, hay que probar, ¿no? Hay que seguir probando a ver qué tal. He perdido mucho en este ranking. Estoy muy tranquilo, aunque no lo creas, a pesar de todo. Estoy tranquilo, estoy relajado. Hey, ahorita que me comienza a joder, voy a estar, hijo de tu pinche madre. Pero bueno, hay que aparentar. ¿Se perdió Atrox? Sí, pensé que era Poppy, realmente. Atrox es una lucha difícil con Singed. Nada más me he topado con tres en todo lo que he jugado y sinceramente siempre me han ganado. De verdad, Efra. Bien. Atrox es cuatro. Pero nosotros ahorita ya subimos al cuarto también. Yo me fui y él también se fue. Así que no está mal. Ah, esa pinche espada como me jode. Lo matamos, lo matamos. Ah, la puta esta. Se me olvidó. Pinche cabrón, caíste en su trampa. No mames. No, no. Se me fue la puta pasiva de este cabrón. Ah. Yo estaba bien confiado en matarlo, pinche idiota. No puede ser. No puede ser, cabrón. Te juro que se me olvidó. Se me olvidó su puta pasiva. Se me olvidó. Ah. Dios mío, ¿no? Qué cagada. Qué cagada. Ahora voy a jugar bien pasivo porque no. Ya no voy a poder caerse, güey. Ah. Qué coraje. Se me olvidó, tetrano. Dije, por eso estaba tan confiado el puto. Y dije, pues te aviento ignite, te mato, güey. Ah, Dios mío. Se me olvidó. Qué coraje. Qué coraje. Ahora sí, pues, esperar a que mi jungla me haga el parote. Y a ver si. Ah. Chinga. Ya, 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 hijo. Tranquilo. No te lamentes tanto tampoco. A cualquiera le pasa. Ese culero ya sé. Yo ya no puedo con ese, güey. Ahí voy, hijo. Pues eso estuvo bien de Skarner. Voy en camino. ¿Te ayudo o no te ayudo? Tú dime. ¿Sí? Sí. Me por acá. No te ayudo. Pues a ver si Skarner ayuda Porque a mí me están jodiendo Arriba, bueno, no, no tanto Bien, no estamos mal, ¿eh? No estamos mal Pero por si o por no Chale muchachos Se los están jodiendo No hijo, yo ya voy a estar bien pasivo Ni creas que voy a estar jugando tu juego Así que vamos tranquilos nosotros A lo nuestro Acuérdense que cuando Con Singe, cuando un wey Está medio duro como Atrox Que te baja mucho Ni te enfrentes con él así normal Nada más espera el ulti Para enfrentarte un poquito con esos Skarner ¿Cómo ahorita lo estoy haciendo yo? No, no sé cómo es Esa pinche espada Cómo me da todo siempre Tiene la pasiva Entonces Vamos a jugar tranquilos Le bajamos bastante Pero de todos modos Ahorita se recupera el puto Entonces ya ahorita Le bajamos de huevos Porque No hijo, ese culero ya se fue Qué regada Agitar O no agitar Se va Pues yo también me voy Entonces No hay pedo Lógicamente Yo lo que voy a hacer Es agarrar Mi portalito Y vámonos Esto pinta un poco feo Pero vamos 5-5 Entonces no vamos tan mal Yo pensé que iba a ir peor con Atrox Lleva 66 Yo llevo 52 Me va ganando Pero bueno Te digo No está No está completamente perdido Esto Ya es casi la hora Ja, pendejo Ya es casi la hora Otra cosa que les puedo decir Es que por ejemplo Cuando agarren sus líneas Ay El farmeo, eh Cuando agarren sus líneas Vieron que pues Al principio me estaba yendo Un poquito mal ¿Qué está haciendo allá Atrox? Ni idea Soy un chingón Simplemente Ya es casi la hora Ja, ja, ja Ay, pinche popi de mierda Soy un riata Agitar O no agitar Esa es la ventaja Esa es la ventaja Es que ya lo mato Ya lo mato Pero tengo mucha resistencia Mucha supervivencia Lógicamente ahorita Ni loco voy a ir Contra ese cabrón A pesar de que tenga Mi El red Y todo lo demás No Eso sí El farmeo está Pero de De vergüenza Ajena Vete Aquí me quedo Con tu torre Yon Muy a gusto A mí me encanta El portar con Sinj Muchísimo Achis No entiendo Por qué Ok, yo me quedo Con tu torre Como dije Agitar O no agitar Voy de camino A ese ulti De Jinx Estuvo de poca madre La ventaja Que el buen Atrix Me está dejando Mucho movimiento Entonces Ahorita Vamos hacia abajo También Dame más AP Voy en camino Pshhh ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Dios! Sí, ya voy yo ¡Vámonos! Bueno, me tiran top también Ok, este wey ya se fue, muy bien Bien, ulti, ya te lo oigo Ay Dios Ahí voy muchacho, ahí voy ¿Qué quieres hacértelo otra vez o qué? Cuidado con ese smile, ya te lo estaba quitando Fíjense que eso es muy importante O sea, a pesar de todo lo que está pasando Y que he perdido como varias veces Yo estoy tranquilo Cuidado muchachos, cuidado muchachos Cuidado muchachos, cuidado muchachos Ya voy bajando para abajo Ok, ya mataron dragón Ya ni que hacer Y se están metiendo, sí Inteligentes Ya no tiene caso O sea, de verdad hijo O sea, no sé quién fue el pendejo que se metió Pues yo soy top muchachos Te oigo O sea, no sé Aquí ya te tengo tu sorpresita culero Hice todo lo que pude Ahí les dejo mi veneno Entonces Ese pinche cinch es un puto loquillo Mi super vara de las edades Ani está fuertota Así que Mi resistencia mágica Listo, vamos Inche cinch Es la riata Es que tengo Bajo mucha vida Bajo Sí, bajo mucha vida Hago mucho daño Hago mucho daño Con esa cosa del De las pociones El ignite Mucho daño tienes Yo voy para arriba Entonces Ah, sí Popito Sí, puta Es que neta chavos No sé qué Ese atroz ya la traía contra mí Pues sí, papel Pues estoy jodiendo Bien bonito Ay, hijos No, no, no No, no, no No puedo con ello Pues me voy a hacer el loco Quizá Pues voy a presionar Las otras líneas A ver si sale Eso Entretenerlos El clásico Presión de cinch Pues es que Llevo siete muertes De De trece Y la verdad Eso no está muy chido O sea, puede estar bien roto yo Puede estar bien fuerte yo Pero para el equipo No le ayuda mucho eso Pongo esa cosa ahí Ni me preguntes qué hace Porque no tengo idea Sí, hombre No hay pedo Pues que venga Pues que venga Ahí voy, eh Ahí voy Ahorita te ayudo Ahí voy Ahí voy Ahí voy Te oigo Sí, que ya venía Entonces Por si o por no Mezclar Mezclar Girar Mezclar Te matan Y es que Para que se metan así Agitar O no agitar Qué pedico ¿Cómo estás? Soy como un dios Caído del cielo No mames O sea No Puedes ser hijos Uno ¿Qué más puede hacer? Neta Dios 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 Esto de todos Aunque lo pierda Lo voy a subir Porque muestra El potencial Lo que es Un Cinch Cosa distinta ¿Qué puedo hacer? O sea A un Atrus Le gané Bueno Con ayudada Lógicamente De Thresh Pero a eso vamos Tienes que saber Más o menos Qué batallas Puedes ganar No vetértelo A un imbécil Como hizo Zed Contra cuatro Y el Atrus Está cabreado Porque le gané Bueno Bueno Es que no exactamente Que le haya ganado Sino que Quizá le di en su pequeño Orgullo En las veces Que lo maté O sea Habilmente Lo metí en mi juego Es lo que quizá Más coraje Puede llegar a dar Por eso Por eso está Contra mí Contra mí Contra mí O sea Se metió conmigo Pensando Hoy tengo mi pasiva Entonces a la mierda Ahorita Ahorita le gano A este cabrón Porque estoy seguro Que va a caer Una segunda vez No hijo Uno comete los errores Pero aprende No te apures Muy bien Yo empujo Y No de hecho Ya mejor me voy Empujo Y me voy Para que me regreso Si de todos modos Ni Ni puedo comprar nada No Y me voy ¿Sabes qué? Mejor voy a jugar en mi juego Porque así como Al juego que estaba jugando Al terminar la temporada pasada Como que no está jalando muy bien A pesar de que voy relativamente fuertote Pero no Entonces hay que abusar, ¿sabes qué? Sí, mejor vamos a hacer eso Déjame tirar unas pociones Sí, hijo de tu pinche Casi tiro, torre Pensé que nada más venía Atrus Realmente Pero mira Aquí el detalle es Ah, ok, me siguieron los cuatro Va Miren lo que están haciendo mis compañeros No están haciendo nada Quizá debería hacer eso Pero con ese dragon, bueno, también Pero bueno Ay, Dios mío Ahí voy yo O sea, ¿qué no son capaces de prever lo que puede llegar a pasar, muchachos? ¿Están allá? ¿Haciendo qué? No sé O sea, si vienen para acá Pues que me vengo para acá, ¿no? Digo, neta, cabrones Hagan algo Digo, así, ¿no? Puede ser Soy medio riata, ¿no? Ay, yo me tengo que ir Yo me tengo que ir Yo me tengo que ir Denle putos No mames Vámonos Ok, después ¿Qué más ponemos? Bueno, ya Supongo que ya tenemos suficiente resistencia mágica Así que nos vamos a hacer algo de... Sí, vamos a hacernos esto Siempre ayuda Agitar Sí, Putin Te voy a andar jugando a esas mamadas No puede ser Hermes Te oigo ¡Ay! Vas, te ves Yo no quiero ahorita jugar contigo Hay que ser inteligentes Y yo me voy de aquí Ahí voy Nos matan, nos matan, nos matan No Te matan, no mames Mira, la verdad Hay que puedo decir Tendríamos varón Ahí decidimos ir por el dragón Donde en teoría no eres fuerte Porque no tienes minions Digo Digo, no Si no tienes minions No aprovechas el varón Entonces ¿Qué demonios estás haciendo? Pero bueno Que a quien, como dicen en mi pueblo Vamos a matar a Poppy Ahí viene Atres Entonces Nada más déjale quita el escudo No le pude quitar el puto escudo Chinga No te pures Atres Tú ya estás muerto Yo pongo estas cosas bien pendejas No hagan eso Tienen que ustedes observar el ¿Cómo se dice? El arbusto Donde quieren picar Y ya lo hacen Gracias Annie Gastaste tu Esta es muerta Se fue Annie Zed Zed ¿Qué estás haciendo? Zed ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? No he Zed Voy de camino Si lo mato Digo, si la tumbo Y vámonos Adiós Más vale prevenir Pude no haber aventado el fantasmal Pero Ya me espanta Cualquier cosa puede pasar ahorita Entonces Ahora, ¿qué nos vamos a hacer? ¿Más daño? ¿O más tanque? Fíjate que me voy a hacer este Ya me acordé Albedo de la panchi Vamos a poner mi pinche Cosa ahí Ay, qué idiotas Atres está en top Pero ahí viene Así que carefully Varón y dragón Ya van a estar disponibles Acabó en mi pinche portal Pues ¿dónde puse el portal? Ahí, ahí sigue el wey ¡Shitón! Oh, my God ¡Ahí me jitters! ¡Ah! Ok Yo hago lo que puedo, neta De verdad Se gastó mucho Se gastó mucho Recurso al intentar matar a Nami Está muy mal hecho O sea Este, gastas mucho recurso a matar El soporte en primer lugar, segundo lo haces bajo torre ¿Y qué vamos a obtener de eso? Bueno, quizá O sea, no No, 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 no creo No, no, deja ese Tu combo seda A un AD Carry para que lo puedas matar En un instante, ¿no? Pero bueno Te digo, uno Realmente hace lo que puede, pero ¿Qué más puedo hacer? Dame este Está muy bien la partida O sea, yo creo que al menos Siento Puta Siento que he participado realmente Relativamente bien en En mi papel Como soporte Digo como Top Sinj Pero pues Van varias partidas Que hago yo Bueno, yo según Y te lo digo así Según Lo he hecho Bien Bien Es Siento Estado ¿Me . Me matan, me matan, me matan ¡Ay, güey! Ese estuvo muy bien Ahora ¿Cuál fue ese error? Muy sencillo Hicieron lo mismo que nosotros Vamos a pelear Dragón Porque tenemos varón O sea, ¿por qué lo haces? ¿No hubiese sido más fácil que nos lo dejaras a mí? A nosotros, perdón Pero no Yo ya no tengo nada 1800 para lo de la Banshee Déjalos que lo hagan O sea, así ya que caso tiene Entonces mejor Déjaselos Vamos Relativamente bien Les quitamos el varón Un error también de ellos Igual Tienes varón ¿Para qué te metes a dragón? No entiendo, ¿no? Esperamos a Skarner Ya se le es Skarner Eso estuvo mal Ni pedo Están medio fuertotes Y eso que estábamos Bajo torre Y con Super Minions Creo que mi error fue aventarme también a A Anis Y Ani Tenía eso, ¿no? Pero bueno Lo voy a subir de todos modos Perdí Yo según hice un buen papel con Sinsh No se pudo Ni modo Y pues a la siguiente, ¿no? Así se gana y se pierde en esto Tenemos que aumentar el vuelo Y pues va a ser poco a poco Bueno, chavos Only Super Sinsh Habló a su compañero Si no lo cae Le regálame un like Nos vemos ¡Hasta la próxima!